Mi nombre es Victoria Borqués, abogada de la mía Héctor Yaitul Carrillanca, Borquén de la coordinadora Arauco Mayeco, quien el día de hoy fue condenado a la pena de 23 años. Estimamos como defensa, junto con mi colega, que esta condena es del todo injusta, toda vez que no se logró probar ni la concurrencia de diversos ilícitos por los cuales se le acusaban, ni tampoco, en otros, la participación de él en los hechos ocurridos. Estimamos que esta condena tiene su sustento o su base en una persecución de carácter política y también racista respecto de él, respecto también de su calidad de huerquén. Por lo que, como defensa, vamos a continuar con las herramientas que nos permite este Estado de Derecho, que es el consecuente de cierto recurso de nulidad, que tiene un plazo de 10 días para interponerse, y luego también de no ser satisfactoria la respuesta por parte de la Judicatura en este sentido, entonces se recurrirán también a otras instancias mayores, como perfectamente podrían ser tribunales internacionales. ¡Gracias!